1, 2, 3, 4 Es carnaval y yo te vi Y vos bailabas, bailabas, bailabas para mí Cuando te vi y todo alrededor brota con vos Y esta canción que te sacude, te sacude, te sacude De los pies al corazón y este calor no puede más Y vos estás parada ahí Y yo me muevo, yo me muevo, yo me muevo, yo me muevo Porque sé que estás ahí Y no quiero que termine el carnaval Pero yo sé que se está yendo Se está yendo, yo lo sé, lo sé muy bien Se empieza a apagar Entonces todos nos vamos a quedar acá Y vamos a pedir que regrese el carnaval Que regrese el carnaval Que vuelva la alegría Que regrese el carnaval Que regrese el carnaval Que vuelva la alegría Que regrese el carnaval Es carnaval y yo te vi Y vos bailabas para mí cuando te vi Y yo bailaba para vos Esta canción que nos sacude De los pies al corazón y este calor De los pies al corazón y este calor No quiero que termine Y entonces todos nos vamos a quedar acá Y vamos a pedir que regrese el carnaval Que regrese el carnaval Que vuelva la alegría Que regrese el carnaval 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 Que vuelva la alegría Que regrese el carnaval A ver una más Que regrese el carnaval Que regrese el carnaval Que regrese el carnaval Que regrese el carnaval